Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Tras días de búsqueda, finalmente hoy por la tarde, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León compartió una ficha con la imagen de Ami Arlete Esparza y una leyenda que confirma que la joven de 21 años fue localizada. Como recordará hasta hace unos días, le contamos sobre su caso, en el que desde el pasado viernes 19 de julio, se perdió el rastro de su paradero luego de salir en dirección a su trabajo. Para reportar, solo es necesario que acude a la Fiscalía General de Justicia de su entidad y presente una identificación oficial, una fotografía de la persona desaparecida, así como un acta de nacimiento, matrimonio u otro documento que compruebe su parentesco. Recuerde que ante casos de esta índole, es indispensable actuar de forma oportuna. Este lunes 22 de julio, elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, dieron a conocer que, gracias a la intervención de los binomios caninos, se lograron asegurar tres figuras de peluche que ocultaban a su vez drogas sintéticas, como cocaína y cristal. Se presume que la carga tenía como destino llegar hasta los estados de Baja California y Veracruz. En deportes, le cuento que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que Javier Aguirre será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana Mayor para el proceso del Mundial a desarrollarse en 2030. Sumado a ello, Rafael Márquez fue elegido como su auxiliar técnico. ¿Y usted qué opina? Noticias del Heraldo de México